Yo sé que ya no eres mía Voy a prender un pelea no me cuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía y yo tampoco soy tuyo No te voy a buscar aunque me mate el orgullo Voy a prender un pelea Voy a prender un pelea Voy a prender un pelea no me cuyo Voy a prender un pelea si no eres tú otra será Soy inolvidable baby ya tú verás Si te quieres y nadie te detendrá Yo sé que algo mejor que tú vendrás Yo te quiso aunque te hice daño Me acuerdo cuando lo hicimos en la playa Y te quité el traje de baño Ahora ya somos dos extraños Pero tus lágrimas las seca con otro paño Aunque a veces tus recuerdos me persiguen Hay un dicho que dice que el amor no lo mendigue Tranquila que sin ti la vida sigue Ojalá que Dios te castigue Voy a prender un pelea a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía ni tampoco soy tuyo Pero no te voy a buscar aunque me mande el orgullo Voy a prender un pelea ya tu tiempo se acabó Todas tus palabras el viento se las llegó Voy a prender un pelea el fuego se apagó Y las cenizas que quedaron otra la sopló Voy a prender un pelea Tu camino te deseo suerte Voy a prender un pelea a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía ni tampoco soy tuyo Pero no te voy a buscar aunque me mande el orgullo Voy a prender un pelea a nombre tuyo Tu recuerdo siempre me persigue por más que huyo Yo sé que ya no eres mía y yo tampoco soy tuyo No te voy a buscar aunque me mande el orgullo Voy a prender un pelea a nombre por tampoco lo que pase Contigo no va a ser la fase Voy a prender un pelea a nombre tuyo Tranquila que sin ti la vida sigue Sigue tu camino te deseo suerte Dímelo Farruko Montanado El productor Gangali Dímelo Javich La oscuridad Javich Cré 階 Cré Se Gracias.